Hola, soy Inés Negarreta, vivo en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, de Argentina. Voy a leer un poema para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, de Ana María Mayor. Es un poema de mi libro Un amor doméstico y oscuro. He escrito varios poemas. Ninguno llega a decir de mamá la luz de una lámpara de acero con un cuerpo de serpiente volcada directa sobre la camisa o los ojales. La aguja y el hilo iban y venían con firmeza, mamá repasaba. Esa es la palabra. Los botones, el brillo de los cuellos, los puños. La blancura era una de sus obsesiones y la perfección de la caída de un vestido tapado, bata, pañuelo de seda. Siempre el perfume con ella, en el escote y en el pelo ondulado de joven, en los cajones de los placares y en cuanto importaba. Simple y natural su elegante indiferencia a casi todo. A nosotros sus hijos le costaba prestarnos atención. Si no era para señalar una mancha o un deber, o ponernos en la fila de lo que había que corregir. Sin embargo, no me ha dejado más marcas que una madre amorosa. De esas que hacen el pan con sus manos y te arropan todas las noches. Cuántos hermosos poemas y versos que me son ajenos y le serán a mis hijos. Pero no me desvela la idea, porque igualmente siempre quedamos los hijos haciendo cuentas y ensayos, preguntas. Mamá era bella, refinada, estética. Yo, la mayor parte del tiempo, no la vi.